Para las personas que circulan sobre la calle Porfirio Díaz en el Centro Histórico, en estos momentos integrantes de Comisión Federal de Electricidad se encuentran reparando algunas líneas en este punto. Es por ello que han cerrado la calle. Van a colocar un poste. Si tienen necesidad de circular por este punto, bueno, les comentamos que la vialidad se encuentra cerrada. Esto es en la calle de Matamoros, esquina Porfirio Díaz. Transmitió para Primera Línea Ernesto Rojas.